¡A ver! ¿Quién adivina las palabras que faltan? ¿Cuántos somos a la mesa? ¿Cuántos vamos a comer? Antes de poner los platos, ¿vamos a poner? ¡Levanté! ¡Levanté! Vamos a tomar la sopa, que no se entibia la cara Necesitamos tener junto al plato la cuchara Para cortar milanesas no me sirven los anillos Casi, casi se me olvidan el tenedor y el... El agua está deliciosa, les digo que me hagan caso Para beber la fresquita la ponemos en un... ¡Pasito! Si está lista la comida, no me muevo de la silla Pues el comal ya llegó, muy deliciosa ¡Mmm, qué rica! ¿A quién le gusta el picante? Que no le falte tal cosa Siempre hay que tener a mano una salsa ¿Bien? ¡Cosa! Espérame, tantito, tantito, tantito Espérame, espérame, espérame No, 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 híjole, es que me superen chile Híjole, estaba picosísima Uf, ok, ya Una vez que terminamos todos juntos de comer Con calma, pero entre todos tenemos que ir Ah, sí, yo ese su plato ¿Cómo no? Pero antes de levantarnos hay un delicioso plan Con caramelito dulce de postre tenemos ¡Pasito! Con caramelito dulce de postre tenemos ¡Pasito! Con caramelito dulce de postre tenemos ¡Pasito! ¡Mmm, qué rico! ¡Buen provecho! ¡Qué rico! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!